... Felices de tener Gabinete Regional, de tener la presencia de nuestros gobernadores y empablar por fin nuestro gobierno regional desde la Intendencia con nuestros cores para poder trabajar en conjunto con una mejor región mucho más equitativa, donde disminuyamos la prensa de desigualdad donde podamos efectivamente lograr que Santiago sea una ciudad más amable, muchísima más inclusiva, es un trabajo duro y solamente es posible lograrlo en trabajo en equipo. Creo que hoy día debemos estar cercanos a la gente, escuchar sus necesidades y estar pendientes de qué es lo que quieren para mejorar. Queremos abordar la cultura y las artes en todos los ámbitos de la vida para que las personas de la región metropolitana sean más felices, alcancen una calidad de vida mejor. Es un gran desafío que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros y yo creo que ese es el sello, como lo dijo la señora Intendenta, de cara a la ciudadanía. Y hacer un trabajo en conjunto para poder ser más que solo la voz del gobierno, sino que también los oídos de la gente en el gobierno regional. El presidente nos ha pedido dejar los pies en la calle y la ciudadanía tiene que sentir que este gabinete regional recoge sus demandas y entrega soluciones si no es posible entregarlas, porque a veces no es posible transparentarlo, decir la verdad y avanzar hacia una medida un poco más larga y más difícil solución. Pero lo importante es estar ahí, es estar cuando la ciudadanía nos necesite.